Hoy es día de la visita Para los locos Hoy es día de la visita Para unos pocos Hoy es día de la visita En la casa de reposo Hoy que tengo lucidez Sé que estoy loco No quiero la lucidez Que me tortura Quiero seguir como ayer Con mi locura Porque tú sabes Señor Cuando la amaba Porque tú sabes Señor Que le engañas Quiero estar loco Voy a la sombra del árbol Lloro en el patio Hoy a la sombra del árbol Soy un guiñapo Hoy a la sombra del árbol Con mi corazón dañado Hoy que mi mente está clara Sé Señor que la he matado No quiero la lucidez No quiero la lucidez Que me tortura Quiero seguir como ayer Quiero seguir como ayer Con mi locura Quiero estar loco Quiero estar loco Lloro en el patio Lloro en el patio No quiero la mina Soy un guiñapo ¡Feliz me a gente! André Avucín Yo Por favor Creo que